Dice, un carpintero quiere construir una escalera de tijeras, cuyos brazos, una vez abiertos, forman un ángulo de 60 grados. La escalerita, el suelo, el ángulo que forma, 60 grados. Y te dicen, responde a las cuestiones siguientes sabiendo que la altura de la escalera abierta es de 2 metros. Es decir, que la altura de aquí a aquí son 2 metros. ¿Por qué te pueden preguntar sin mirar las preguntas ni nada? ¿Qué te van a preguntar? ¿Cuánto mide cada lado de la escalera y qué más? Para eso voy a coger la mitad del triángulo, esto mide 30 porque es la mitad, y esto mide 2. Si quiero calcular la hipotenusa, uso, ¿qué uso si quiero calcular la hipotenusa? El coseno del ángulo es el cateto opuesto, digo cateto contiguo, 2 partido de la hipotenusa, no, no, contiguo el 2. Ya, 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 contiguo, 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 2 partido de la hipotenusa, le voy a llamar h, no, porque es la altura, le voy a llamar x. Que sí, seguía, por eso el contiguo del grado 30 de este ángulo es el 2. ¿Eh? Ahora, ¿ustedes acostumbrados a esto? No, aquí el contiguero Ahora, ¿cómo despejo esto? La x pasa multiplicando Y el coseno de 30 pasa dividiendo Y me queda que el lado vale 2,31 Y luego, si quiero calcular la apertura Tendré que calcular esto, que le voy a llamar I Y esto sí sería el seno de 30 Sería el cateto opuesto Que es I, partido de la hipotenusa Que ya la he calculado antes, que es 2,31 1,15 Aprox Y en total, que eso es muy común Que os pregunten y la gente deje eso así Y está mal En total sería el doble de 1,15 Que es 2,30 Os podéis medir ¿Qué cantidad de madera hace falta? Sumo esto más esto Ya eso es A gusto del consumidor ¿Qué cantidad de madera hace falta? ¿Qué cantidad de madera hace falta? ¿Qué cantidad de madera hace falta?